Ella es colaboradora del periódico El Punto Crítico en el estado de Veracruz. Allá, Júnior Linares solicita créditos a tres bancos para resolver el problema gravísimo que le dejó Javier Duarte de Ochoa. Recordará usted el pillo con dos patas que huyó simplemente del estado y no lo encuentran por ningún lado. Marisa López Collado, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Eduardo, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Bien lo dijiste, huyó y en Veracruz no sabemos dónde está. Apenas el lunes su abogado confirmaba que ya salió del país. No tenemos ningún dato confirmado porque si no, bueno, ya lo hubieran atrapado. Pero bien lo dijiste, la situación es crítica, la situación económica es crítica. Se llegó a manejar este tema de desincorporación fiscal o no desincorporación fiscal porque pedían un apoyo a la federación que no habíamos recibido. Y apenas esta semana el gobernador Yunes Linares dio la solución a este tema. Dijo que tenía la situación controlada, pero será a través de créditos bancarios. O sea, a tapar el pozo con otro hoyo, abriendo un boquetito allá con los bancos. ¿No sabes en qué tasas de interés va a tomar los créditos? No mencionó la tasa de interés y tampoco mencionó el monto. Tú bien lo mencionas. Es tapar un boquete con otro porque finalmente él en campaña prometió no endeudar al Estado. Aquí habla de una deuda a corto plazo que quedará liquidada antes del término de su mandato. Pero finalmente es deuda. Deuda es deuda, tenemos que decirlo. Anunció que solicitará tres créditos para cubrir con las obligaciones del 2016. El proceso, si tienes esa duda tú, Eduardo, y tu auditorio, el proceso entero será publicado en el portal de transparencia que tiene su gobierno. Se pagará antes del término de su mandato. Y bueno, no reveló el monto como bien te comentaba. El déficit tan solo del mes de diciembre es de 7 mil millones de pesos. Con esto tiene, hablamos de los pagos básicos. Es pago de pensiones, jubilaciones, sueldos. De los urgentes, Marisa, de los que hay que hacer, pero ya, ¿no? Pero ya hay únicamente de diciembre, ¿eh? Ni siquiera estamos hablando de 7 mil millones para después de diciembre. Para poder cerrar el año necesita 7 mil millones de pesos. La federación aportó, aportó una cantidad. Tema que se le tiene que agradecer al presidente y a todos los que colaboraron en esta decisión. El resto es lo que va a pedir en crédito bancario, que te comento y repito. No dijo el monto, está así como que dudoso. ¿Qué tanto aportó la federación? ¿Qué tanto solicitó de crédito bancario? Pero lo que tenemos claro es que necesitaba 10 mil millones de pesos. Únicamente tenía 3 mil en la cuenta. Y el resto, que son los 7 mil, vamos mita y mata, yo creo, con la federación. Bueno, pues hay que darle seguimiento a ese tema. Oye, la percepción de seguridad de quienes viven en el estado de Veracruz, sobre todo allá en Jalapa, ¿cómo está? Porque recordarás que en los tiempos de Javier Duarte, la persecución a periodistas y a personas opositoras a su gobierno estaba tremenda, ¿no? ¿Cómo están las cosas en la actualidad? Pues mira, Eduardo, te agradezco la pregunta. Yo creo y espero que peor que en el sistema de Javier Duarte no podemos estar. Sin embargo, tampoco te puedo hablar de un panorama pacífico. Ha habido tiroteos, ha habido balaceras, con ciertos muertos en el puerto. Todavía no podemos cantar victoria de librarnos de ese tema. Lo que sí vemos mucho más firme es la mano dura hacia el tema de los bloqueos. Por ejemplo, ya hizo uso legítimo de la fuerza para mandar a quitar dos bloqueos en dos ocasiones y las personas han sido procesadas. La seguridad, no te puedo decir que de un día para otro mejoró. En el tema de los periodistas nos sentimos un poco, respiramos más, por así decirlo, porque se puede hablar un poco más claro, pero tampoco estamos del otro lado en decirte que es un estado que de la noche a la mañana se solucionaron los problemas. A mí me parece que ni siquiera en este sexenio vamos a poder cantar victoria en ese sentido. Pero bueno, parece ser, y su promesa va, que la lucha y que la limpia sigue. Pero, repito, hasta la fecha todavía hemos tenido en estos dieciséis días de mandato que lleva el gobernador actual, todavía hemos visto temas de balaceras. Eso no es algo que ha cejado todavía. Bueno, pero sí se percibe por lo pronto un cambio y una mejora en la parte de la seguridad, Marisa. En temas de realidad se puede decir que sí, se nota mano firme. En el sentido en el que anteriormente no teníamos nosotros ninguna certeza del mandatario, a lo que voy, no sabías cómo podía o no podía reaccionar. Ahorita hay una línea directa, seguir cero tolerancia en temas de bloqueos, se ha notado. En temas de seguridad notamos un avance, pero, repito, no estamos como en el sexenio anterior, pero tampoco estamos todavía en el estado que algún día fuimos. Y bueno, también va muy de la mano con el nombramiento del fiscal general, que tú y yo lo hemos comentado, que lo tendríamos que tener ya definido la siguiente semana. Entonces, yo creo que por ahí va a ir una línea muy clara hacia la forma en cómo van a combatir este tristísimo tema de narcotráfico que todavía afrontamos como ciudadanos. ¿Quiénes son los que van repuntando? Me dicen que en el tema del fiscal Rafael Ramos Maldonado lleva mayores preferencias. ¿Cuáles son las percepciones que tú tienes? Rafael Ramos Maldonado va muy fuerte, Gerardo Rafael es el que suena también aquí en el estado, aunque Jorge Winkler le da como... está en segundo lugar, por así decirlo, porque suena muy fuerte por dos cambios también que hubo reciente en sus administraciones. Lo movieron a ciertos puestos claves y se dice que es para dejarlo posicionado para la siguiente semana. Pero Gerardo Rafael Ramos Maldonado es el que más he escuchado hasta este momento. La decisión, te comento, bueno, comentamos la semana pasada, la CERN está entre tres personas. Jorge Winkler. Habría que comentar que en el caso de Rafael Ramos Maldonado, él es catedrático, ¿no? Abogado, constitucionalista inclusive, y asesor en el tema de partidos políticos. Fue asesor jurídico de un partido político aquí en el estado de Veracruz y es catedrático, me parece que de tiempo completo en la Universidad de Jalapa. Muy conocido, muy respetado por sus alumnos, por lo que tiene, si me permites comentarlo, tiene mucha afluencia en redes sociales, en el sentido en el que las notas que se comparten en donde viene su nombre, tienen bastante, giran bastante con retuits, con compartidos, por lo mismo, porque hay un sector joven en el que él ha influido directamente por ser catedrático de una universidad, que bueno, tiene todo que apoyo y por algo es, me parece. Sí, los valores morales y éticos pesan muchísimo en estos temas. Pues ojalá que se dé la mejor decisión, porque al final de cuentas, el llegar a esa posición, es sacarse la rifa del tigre, Marisa. Pues ahí sí que me parece que tendrían que tener mucho estómago y mucha voluntad para trabajar en un estado que tanto necesita de seguridad, y lo que tú mencionaste, de valores y de moral en estos momentos, que es lo que necesitamos rescatar en Veracruz. Pues te agradezco muchísimo el reporte del estado de Veracruz, y sobre todo tus comentarios. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, y un saludo a toda tu audiencia nuevamente. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, es Marisa López Collado, ella reportera desde el estado de Veracruz, allá en Jalapa, donde están los asientos de los poderes de ese hermoso estado. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regreso.